Buenos días, muchísimas gracias, contentos de estar acá, comenzando esta nueva etapa de la 8.15, comenzando esta nueva etapa que fortalece a nuestro sector político y a nuestro partido político, a nuestro sector político porque la 8.15 pasa a ser parte importante de lo que es nuestro sector político, que es Mamos Alto, que definitivamente es un sector que le da vida y que vive de sus multilistas, que es Mamos Alto, sus litas. Y hoy la 8.15 pasa a integrar y a ser parte fuerte, protagónica, con su perfil, de nuestro sector y por lo tanto también de nuestro partido, que viene en ascenso, que está trabajando y que está realmente haciendo un esfuerzo muy grande en cada rincón del país. Yo, antes de la pregunta de ustedes, me cuento un poco cómo nació todo esto. Un día me llama Alberto Subí, como tantas veces nos hablamos o nos visitamos o conversamos de esta actividad, con el cual estábamos hace más de 20 años juntos, el fundador también del sector político, porque ya habíamos estado en la etapa del 99, y me empieza a comentar de que venían conversando con muchos colorados y con muchos referentes de varios sectores para intentar generar una participación, de acuerdo a lo que dice la reforma del 96, en las internas del próximo año. Que venía conversando con José María Aguirre, intercambiando conceptos para hablar de las cosas que tenían en común y no las posibilidades de las diferentes diferencias que siempre puede haber. Que había y venía conversando con Francisco Regueira, referente de un sector también fundador de lo que es Vamos Alto y de la 50-50, una lista que siempre ha estado respaldando y apoyando con sus características, con Marcelo Galarza, de la 27-115, que también venía a hacer un esfuerzo grande y una votación, y que veníamos todos pensando un poco lo mismo, de que en realidad le podían aportar a Vamos Alto y al partido una nueva precandidatura que era la DEM. Y que lo estaba pensando. Y yo inmediatamente le dije, adelante. Creo que con ese respaldo, con ese apoyo, con esas inquietudes que están teniendo los diferentes compañeros de diferentes listas, no podés tomar ese desafío de una manera de que sean solo conversaciones y transformar en un hecho político y ser precandidato y que el 30 de junio seas una opción más para todos aquellos que van a decidir quiénes son los diputados de Vamos Alto. En el 2004 fui yo, en el 2009 fui yo, en el 2014 fue Cecilia Aguirre. y como lo transmití en su momento a todos los compañeros del sector, dije, en el 2019 al candidato a Vamos Alto le olige la gente. Porque este es un sector joven, de 15 años, pero ya ha ganado todo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo seguimos buscando que crezca. Para que crezca, las decisiones del sector las tiene que tomar la gente. La política es la representatividad, que no hay nada más gente. Y después tiene que ser un sector de oportunidades. Y todos aquellos que las fundamos hace 15 años, que paso el aviso el 14 de diciembre, hacemos una fiesta de 15, tienen que sentirse de la misma manera de los que hoy están llegando al sector político. Y eso no va a ser un sector político fuerte. Por lo tanto, allí Alberto toma la decisión, dice, me voy a poner en consideración de los arterios, si entienden que yo tenga que ser uno de los candidatos de diputado, voy a ser, y si no, seguiremos trabajando como siempre. Nos reunimos, llegó a la casa de Alberto, estaban casi todos los presentes, comenzamos a intercambiar conceptos políticos, y la verdad que yo creo fuertemente que la 50-50 y la 27-115 se fusionan, se unen, dos dirigentes y dos hijos genuinos del sector político. Dos hijos de vamos antes. Con un montón de gente que los ha acompañado siempre. Yo siempre digo de Francisco Orbeguera, hoy dirigente barrial, alguien que se preocupe y se ocupa de su barrio. Cuando yo conocí a Francisco Orbeguera, no tenía credencial. Y hoy, ve que la política no es algo distante, es algo que tiene que participar, y siempre ha estado liderando, y ha sido un referente, y se hace ingeniado, como hoy tiene aquí representativo de la directiva de la 50-50. Con Marcelo Galarza, también estamos desde la época de la Oficina de la Juventud, que el tiempo pasa volando, por lo tanto, en verdad, de eso hace ya casi 19 años. Y nos hemos mantenido. José María Irán terminó siendo el director de tránsito, que definitivamente, en realidad, veníamos, teníamos algunas que otras dificultades, y le puso una eficiencia, le puso personalidad, le puso proyección, y fue un gran director de tránsito por las empresas. Más allá de todas sus experiencias políticas, en realidad, yo lo he dicho y se lo dije a los compañeros, por ahí era nosotros ganamos en lo que fue una espalda que le dio al gobierno departamental y asumió toda la responsabilidad. Como él me decía el otro día, que había trabajado con la tranquilidad y la cantidad de proyectos que quedaron pendientes, y que en verdad, por encima de muchas cosas, yo nunca hablé con él, a no ser en las reuniones de directorio. Jamás una llamada, jamás decirle algo que no estuviera fuera de lo que era el protocolo de la función del intendente de un directorio. Hablábamos solo los martes y después, en la semana, cada uno hacía su tarea y trabajó con muchas ideas, muchas cosas. Y ahí también va a salirle, tiene sus connotaciones históricas de un referente, de un dirigente. Y que le da al sector también, y le transmite al sector esa experiencia que nosotros vamos a necesitar y estamos necesitando. Y también cede, porque habíamos conversado también de las multicandidaturas a la intendencia, y habíamos conversado de muchas cosas en su momento. Está claro que yo con 37 mil votos, no pude ser el intendente de Salto, lo que es preciso es un lema, es preciso un partido. Y precisamos tantas cosas de esas características, porque si no tenemos partido, no ganamos la elección. Si no tenemos lema, no ganamos la elección. Y alguien entendió en su momento tan bien y habló de que estaba dispuesto a trabajar e impulsar a mi candidatura. Y creía y estaba convencido que había llegado el momento de su vida. Y eso en política no hay cosas por los días. Cuando se habla de atornillados, de que nadie quiere dejar nada, de que acá estamos hablando de un político de Fuste, experiencia, que da un paso y se pone atrás para proyectar el pasado. Y lo valoramos, que lo agradecemos, y va a ser muy útil. y estaba el contador Hugo Barra. Y el contador Hugo Barra empieza a hablar a su manera, con su estilo, y dice eso. Pero Germán, al final el que se vino con Amorín sos vos, nosotros ya estábamos. Y por lo tanto, más allá de que tu condición, de que en verdad Amorín Valle, el Mono Valle, la dirigencia de la 15 en todo el país te ofreció un cabezal del Senado, a mí me dejó muy contento. Y después me dice otra cosa que me dejó pensando. El partido tiene que estar y de la manera que lo digo, porque con Hugo Barra jamás habló y criticó despectivamente, como algunos han tenido ese estilo de crítica siempre despectiva, siempre ese golpe bajo, siempre si te pego por acá para que te pegue por allá. Siempre me criticó de frente, seriamente, irresponsablemente, porque nadie es de monedita de oro para que lo quiera todo el mundo y está claro que yo ya me conocía y de esos errores voy a corregir para que nos pase. Y con ese estilo de buena persona, de buena gente, él me dice yo entiendo que los adversarios están afuera del partido y por lo tanto, con todo lo que le aportaste al partido y la posibilidad de que gane el partido, está Germán Coch que tiene una gran esperanza. Si nosotros de los otros sectores te criticamos a vos, te debilitamos a vos, en verdad hacemos más de lo que ya van a ser los de afuera por una cuestión de conveniencia. Entonces, nos vamos a poner de este lado para poder fortalecerte y tener un Germán fuerte para que puedas conducir nuevamente el partido. y la verdad que se lo valoro, lo agradezco y me dejo confianza. Y en ese contexto que allí, en esa rueda que estábamos resolviendo el futuro, Maquiavelo dice, entonces, 8.15, ahora juntos. Y es el creador de lo que fue el aporte y hicimos todos ahora juntos y acá estamos. Y acá estamos. Y yo creo que la 8.15 nace con una fortaleza que lo pone como protagonista. Yo creo que la 8.15 nace con una experiencia y en estos 215 días tienen la posibilidad de no tener derecho. Tienen experiencia, se han reunido, todos han cedido un poco, veo ya al contador Barla que ha podido convencer a varios dirigentes históricos de la lista 1, veo a las dirigentes de la lista 50, de la 27.15, la 100 con José María Aguirre dando este paso hacia Vamosalto y Alberto que fue y es electo por la lista 1764 que pega en 7 que al final todos son referentes de determinados sectores políticos de un sector que ha ganado 2. y dirigentes de la lista histórica como es la lista. Por lo tanto en ese concepto toda esa unión para ir a una elección interna de nuestro sector que va a definir los primeros tres candidatos a la diputación que van a estar apoyando nuestra candidatura a la presidencia con José Amorín Valle y que en ese contexto también se unen para poder trabajar en esas elecciones internas y le van a aportar mucho a todo el contexto nacional y a todo el contexto departamental. Un contexto nacional que requiere cambios un contexto nacional de un gobierno que agotó un contexto nacional que todos saben que en diferentes temas claramente está complicado uno recorre los barrios y uno ve el día a día del país y se da cuenta que definitivamente hay que cambiar y que el partido violado puede ser nuevamente por experiencia un gran protagonista y por su protagonista para poder cambiar. Y lamentablemente todos vivimos acá en Salto y en ese lamentablemente lo digo porque en verdad siempre estuvimos orgullosos de vivir en Salto y porque en verdad miles y miles de salteños siempre que no están en Salto han querido venir a vivir a Salto y miles de salteños nunca se quieren ir de Salto y hoy están pensando en irse porque de vuelta pasamos al código de desempleo porque las empresas que quieren invertir ya se están yendo y optando por otras cosas porque el otro día paré un rato en una estación de servicio en Juni y vino una persona y me dijo usted era el intendente de Salto si estuvimos en Salto queríamos poner un emprendimiento no nos recibieron no nos atendieron hoy tenemos este emprendimiento acá en Juni 80 personas están trabajando y así fue cuando pudimos abrir todo esto en lo que es Salto edificio facilitando generando y la gente trabajaba se criticó mucho por un déficit de la manera que lo resistimos porque el déficit fue heredado le cambiaron la adecuación a 625 funcionarios después de haber perdido el gobierno al Frente Amplio en el 2010 el 3 de junio del 2010 477 millones más que hubo que pagarle a la gente que no ganaba bien lo resistimos lo aguantamos se lo pagamos al final del día había más plata en los bolsillos de quienes trabajaban en tendencias que después esa plata se generaba de que hubiera más plata en Salto y de que también trabajaran todos y trabajaran mucho más gente y también jamás llamamos a nadie para matarlo al DIC jamás a nadie para rematarle nada también pudimos reenganchar 8000 familias y tener servicios casi sin coste hoy vemos que un intendente saliente le dice al otro intendente que no hay obra nosotros invertimos 100 millones de dólares en obra pública y cientos de millones de dólares en obra privada hoy dice un intendente saliente al otro intendente que se va que es todo sincronizado que están tocando y pueden hacer daño a los espacios públicos que no se pudo informar del turismo otra vez de vuelta los vínculos jerárquicos del turismo al igual que 2005-2010 permiten la limitación de la información